Esto es Ruido DAS, el podcast de Lagam con el desarrollo. Aquí hablaremos con algunas de las mujeres más inspiradoras y referentes del momento. Bienvenidas a un capítulo más a Ruido DAS. Tenemos nueva localización, nueva imagen. Después de tres años y medio, me apetecía ya hacerlo en un sitio físico en el que nos molara, que encajara con Lagam. Estamos en Apriori, uno de los restaurantes más tops de Barcelona y en el que va a ser nuestro espacio para los próximos podcasts que vamos a hacer. Y aparte ya echaba de menos esa parte más cercana de tener a mis invitadas en primera persona en poder charlar de una forma que no fuera a través de una pantalla. Así que hoy empezamos con este nuevo capítulo de esta nueva temporada, de este nuevo año 2023. Tengo el super placer de tener a la CEO y co-founder de Saye, que Saye es una empresa de sneakers veganas y sostenibles que lanzó hace cinco años. Y además a Marta, yo no la he conocido personalmente, pero bueno, al final del mundo startup, marcas de moda, etc. Todos oímos de todo, y más aquí en Barcelona. Y además con Saye y Lagam hemos hecho varios shootings y de las cuales somos muy fans, sobre todo también de su propuesta de valor, que ahora nos contará. Y nada, Marta, mil gracias por estar aquí en Lagam, en Ruido Dash. Gracias a ti, Nesu, por invitarme. Estudió Nisade, estudió ADE, estuvo cuatro años trabajando en una consultoría estratégica. Correcto, sí. A la que a la vez emprendió su primer proyecto de gafas low cost de sol. Muy bien, sí. Luego te desvinculaste, te fuiste a estudiar un máster de marketing digital, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí te vino todo el impulso para crear Saye, en el que creo que os va a encantar su historia, os va a encantar además su energía. Es una persona que además tiene mucha ambición y esto es muy guay porque se transmite. Así que nada, un súper placer tenerte. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Inés. Pues muy bien, contenta. Tenía ganas de pasarme por aquí. Pues me encantaría que empezáramos un poco el podcast yendo un poco al principio de todo, ¿no? O sea, tú estudias ADE en un punto que, bueno, que cuentes un poco cómo cambias y cómo te decides. Me meto en el mundo de emprender o tu relación un poco también con la moda al final. Correcto. Pues sí, sí, yo estudié cinco años en ESADE y entonces al acabar pues me metí en consultoría llevada un poco por lo que tocaba hacer en ese momento, ¿no? Es bueno, se supone que estudias esto, te tienes que meter pues a trabajar en consultoría, que está bien visto, está bien pagado, etc. ¿No? Yo sin cuestionarme si me gustaría o no me gustaría. Entonces me metí, aguanté durante tres años y medio, mientras emprendí mi primer negocio de gafas de solo cost, hace ocho o diez años, cuando era época de Hawkers y tal. Y entonces un día decidí dejar la consultoría porque, bueno, me estaba quemando mucho, tenía que trabajar muchísimas horas extra. Bueno, ya sabéis cómo funciona este mundo. Entonces decidí dejar el trabajo, centrarme en la empresa de gafas de sol low cost. Estuve full time en la empresa de gafas de sol seis meses y luego decidí desvincularme, ¿vale? Le vendí mis participaciones a mis socios y fue cuando dije, bueno, ahora estoy sin trabajar, sin emprender, ¿qué hago? Entonces dije, pues bueno, me voy a poner a estudiar este máster de marketing digital para profundizar un poco más en todo lo que es mundo e-commerce, redes sociales, posicionamiento web, etc. Y entonces yo tenía muy claro que quería montar otra cosa porque siempre me ha apasionado muchísimo todo este mundo. Tenía claro que quería que fuera un e-commerce porque en mi época de empresa de gafas de sol llevaba yo la parte de e-commerce y aparte pues lo estaba estudiando en el máster. Y decidí zapatillas porque me encantan las zapatillas y porque creo que cuando vendes un producto tú tienes que ser la primera que está enamorada de este producto, ¿no? Si no, es complicado vender algo en lo que tú no crees o que no te gusta. Y como yo siempre había sido muy fan de las zapatillas, dije, va, pues voy a montar un e-commerce de bambas. Y encima lo voy a hacer de una manera que sea diferente a lo estipulado. Bueno, entonces eso era por 2017 o así y en ese momento descubrí una empresa navegando en su Instagram. Me di cuenta de que ellos comunicaban naturaleza todo el rato, pero que a la vez estaban vendiendo prendas de ropa. Y entonces dije, guau, me choca bastante todo esto. Y descubrí que plantaban 10 árboles por cada prenda de ropa que vendían. Y dije, ostras, quizás sería buena idea importarles este modelo de negocio a España, ¿no? Yo creía, yo dije, España, que luego al final España ha sido nada, ¿eh? Exacto, eso luego lo hablaremos. Ha sido nada, todo ha sido internacional, ¿no? Pero bueno, entonces dije, va, pues voy a, decido plantar dos árboles por cada zapatilla que venda. Entonces, esa fue la primera propuesta de valor. Sí que es verdad que a lo largo del tiempo la marca ha ganado un posicionamiento mucho más sostenible, no solo a través de los árboles, sino con los materiales que utilizamos, ¿vale? Claro, es que yo creo que aquí también lo más interesante, una de las cosas muy interesantes de Sayes es cómo lanzaste. O sea, cómo empiezas a través de una campaña de Kickstarter, que me gustaría que lo contaras porque no todo el mundo sabe lo que es. Y además, luego os contaré que nosotros hicimos una campaña de Kickstarter en la que mi socio, Diego, llamó a Marta para decir, oye, esto que habéis hecho, nosotros también queremos lanzar un producto a través de esto, cuéntanos. Entonces, ¿por qué a través de Kickstarter? ¿Conocías Kickstarter antes? Me acuerdo. A ver, yo empecé a idear toda la idea de negocio, entonces fue cuando contacté con mi socia Lizzie, que había estudiado conmigo en Esade, y con mi socio Damian, con el que éramos amigos desde hacía muchos años, ¿no? Entonces, claro, yo les vendí un poco la idea que tenía en la cabeza, y claro, pues evidentemente ellos me dijeron, me encanta, pero no tengo ni un duro, y les dije, tranquis, porque yo tampoco, y además que es que he descubierto una página que se llama Kickstarter, que había descubierto yo en 2011 cuando estuve viviendo en Dinamarca, en Copenhagen, ahí descubrí esta página mágica en la que, pues, el emprendedor o emprendedora cuelga su vídeo, cuelga su proyecto, y dice, necesito tanto dinero para producir este producto. Entonces, les hablé de la página y les dije, tranquis, porque creo que podemos conseguir financiación para fabricar las primeras zapatillas. Preparamos la campaña de Kickstarter durante ocho meses, y el 1 de marzo de 2018 lanzamos, ¿vale? Fue una puta pasada. O sea, básicamente, bueno, al cabo de tres días habíamos conseguido el objetivo de financiación que nos habíamos marcado, que eran 12.000 euros, a los 10 días habíamos recaudado 100.000 euros, a los 20 días 200.000 euros, y al acabar la campaña recaudamos 360.000 euros, ¿no? Con 25 días. Y fuimos en ese momento la empresa de moda española que más dinero había recaudado en la historia de la plataforma de Kickstarter, ¿no? Entonces, a mí Kickstarter me gusta mucho porque permite validar un producto, comprobar si tienes público, ¿vale? Aparte, lo bueno es que consigues financiación, pero esa financiación ya son ventas, es decir, son ventas anticipadas. El cliente, en este caso un cliente particular, dice, pues voy a poner 100 euros en unas zapatillas que tú dentro de cuatro meses me enviarás a casa porque aún no has producido. Entonces, mola porque cuando los inversores te meten pasta, ¿no? Sobre todo al principio, eso no repercute en ventas directas. Pero en cambio un Kickstarter sí, es que la gente te está adelantando unas ventas de un producto que aún no has fabricado, ¿no? Entonces, mola porque nosotros al cabo de un mes, claro, habíamos facturado ya 360.000 euros que nos permitieron fabricar las primeras 5.000 zapatillas. Y ya nacimos con ventas del día a la mañana y aparte con ventas internacionales. Con algo tangible, básicamente, con algo que esté validado desde el minuto uno. O sea, y además es guay lo que contas porque ocho meses de campaña es porque las campañas de Kickstarter son muy específicas. O sea, no te puedes hacer un vídeo. Nosotros por eso fuimos y le llamamos a Marta, ¿no? Nosotros lanzamos nuestro primer bolso a través de una campaña de Kickstarter, pero era en plan, ¿cómo se hace? Porque, ¿no? Tiene un tipo de contenido muy específico. Correcto, correcto. Sí, sí, tú en Kickstarter no puedes publicar vídeos aspiracionales o abstractos o súper bien editados. No, no. Lo que le mola a la peña de Kickstarter, a los backers, a los patricinadores, es a alguien súper cercano explicándole de tú a tú el producto que quiero lanzar, ¿no? Entonces, cuanto más casero se vea el vídeo, mejor. Y al final es un vídeo con una estructura muy sencilla de cuál es la misión de la marca, qué te voy a vender, qué beneficios consigues tú, que normalmente es un descuento que nunca más se va a producir, los diferentes tipos de productos que vas a vender, los perks que se llaman los rewards, ¿no? Los diferentes packs y luego, pues, cuánto te ha costado llegar hasta aquí, dónde fabricas y poco más. Entonces, sí que es verdad que cuando tú montas una campaña de Kickstarter tienes que posicionarte como un poco como la salvadora del mundo mundial, ¿no? Y tienes que exagerar muchísimo los mensajes porque al backer le encanta sentir que está contribuyendo a hacer que el mundo sea mejor. Entonces, en nuestro caso fue como pains and gains, ¿no? Pains. Cada minuto se deforesta el equivalente a 10 campos de fútbol. Gain. Nosotros plantamos dos árboles. Pain. La mayoría de empresas de zapatillas lo hacen con cuero animal y lo fabrican además en Asia. Y entonces, pues, toda la problemática que se genera, ¿no? Gain. Ostras, nosotros lo hacemos con una piel animal libre de productos químicos. En su momento, ahora ya no, ahora es todo, voy a ganar 100%. Y encima lo hacemos en Portugal con condiciones homologadas para los trabajadores, etc. Entonces, es un poco comunicar el pain versus el gain, que es como tú posicionas tu producto. Pero la satisfacción es brutal. O sea, yo me acuerdo del día que nosotros lo hicimos y era como, pero, guau, una tras otra va entrando. Que superamos el objetivo que tienes, lo superamos en nada. Guau, ¿qué pasa? Y es como dices, como la gente, y es una mentalidad muy distinta aquí en España, porque es verdad que encima todo tu cliente es internacional. Nosotros, a diferencia, ya habíamos generado mucha comunidad. Entonces, lo que creamos es fidelizar a nuestra comunidad española, adentrarla en el mundo Kickstarter que no conocían nada, ¿no? Entonces, también fue como un proceso diferente y bonito, porque fue como, os enseñamos una nueva forma de comprar, que en Estados Unidos es la pera, y fuera, en plan, y que la gente, pues, era como, realmente estoy fidelizando a la comunidad que he creado. Pero me parece, es aún cien mil veces más valioso hacerlo cuando no hay nada. Entonces, claro, o sea, en vuestro caso, es en plan, hola, somos Salle, este es nuestro producto, nuestra propuesta de valor, cómpralas, que te las vamos a fabricar y te damos un descuento por haber apostado por nosotros, ¿no? Eso es, aún el mérito es más heavy, porque no, es desde cero. Total. Si es que nosotros, o sea, cuando lanzamos el Kickstarter, literalmente nos habíamos gastado 500 euros en cuatro prototipos, uno de cada color, y ya está, y con eso ya grabamos el vídeo. Todo el tema de anuncios a través de Instagram y de Facebook, esto nos lo financió la agencia de crowdfunding que lanzaba los ads, con lo cual, nosotras las founders, es que no nos gastamos ni un duro más allá de las cuatro muestras para grabar el vídeo, y nada más. Entonces, mola un montón Kickstarter. Es increíble, y es una forma súper diferente de lanzar productos y de unir, es guay, de unir la moda con la tecnología esta, con la innovación esta, con el mundo un poco, porque al final el Kickstarter, no os penséis que vais a entrar y vais a ver todo cosas de moda, o sea, al revés, de moda hay bastante, no hay poco, hay poco, sí. Es más, era como, yo me acuerdo la vez que me enseñaron a ver Kickstarter y yo, pues está vendiendo un cuchillo, ¿cómo vamos a vender un cuchillo? Vamos a vender nuestro bolso de la gama al lado de un cuchillo, y era muy heavy, y me decían que sí, y yo, pero a ver, va a salir la gama, el bolso, al lado de un cuchillo, no entiendo. Y yo decía, no, porque es un cliente muy distinto, o sea, buscan su funcionalidad, buscan eso, sobre todo, ver que aportan a algo mejor dentro del consumismo, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, es que creo que es un poco la teletienda del siglo XXI, de este es mi producto, estos son los features que tiene, y hay mucho de tecnología, hay mucho de juego de mesa también, o sea, fricadas varias, moda no es lo más habitual. En nuestro caso, anécdota, nosotros pensamos, bueno, lanzamos un Kickstarter y vamos a vender, pues, como somos marca española, pues al público español, ¿no? Entonces, al principio lanzamos la campaña y, por suerte, el vídeo lo grabamos en inglés, pero todo el redactado de la campaña estaba hecho en párrafo en español, raya, párrafo en inglés, español, inglés, español, inglés, no todo traducido. Y entonces, claro, empezamos a vender y de repente dijimos, bueno, o sea, una vez hemos vendido nuestro primer círculo, amigos y familiares, ya está, o sea, lanzamos los anuncios y de repente empiezan a entrar ventas alemanas, americanas, francesas, belgas, y al final acabamos la campaña y las ventas españoles representaron un 3%. Entonces, ¿qué pasa? Que a día 4, al empezar a haber todas las ventas internacionales, dijimos, vamos a eliminar todo el español de la campaña y la dejamos solo en inglés para que no haya tanto scroll down. Entonces, tuvimos que modificarlo y cambiar un poco el... Nosotros lo hicimos directamente en inglés porque Marta nos dijo hacerlo en inglés, tíos, no lo hagáis en castellano, directamente ya lo hicimos en inglés. Sí, sí, sí. Oye, entonces, bueno, lanzáis con Kickstarter, como toda empresa, o sea, creáis una misión, ¿cuál era la misión de Salle? ¿Cuál es? ¿Ha evolucionado o no? ¿Se ha quedado...? Sí, la misión era y es, nos posicionamos como facilitadores del cambio, ¿vale? ¿Por qué facilitadores? Porque estamos vendiendo un producto que entra por la vista porque a nivel estético sigue las tendencias reales de moda y que además tiene un valor añadido extra que es el de la sostenibilidad, ¿vale? Entonces, nos llamamos a nosotros mismos facilitadores porque tú no tienes que sacrificar la estética por el hecho de comprar sostenible, ¿no? Y esto sí que es verdad que hoy en día cada vez hay más empresas sostenibles que tienen más en cuenta la moda, pero en ese momento cuando nacimos nos dimos cuenta en 2017 que la moda sostenible era o muy fea o muy cara, una de dos, ¿no? Entonces dijimos, ostras, vamos a cambiar un poco el target, ¿no? No vamos a ir a ese target nicho ecologista empedernido que sacrifica la estética por el mero hecho de comprar un producto sostenible. No, vamos a ir a otro target, un target que le mola la moda, le mola el coolness del producto, que tiene esa conciencia sostenible, que quizá no se va a plantar los árboles a la India porque ya lo hacemos nosotros por él y que, hostia, pues si le ofreces un producto que a nivel estético le mola y que aparte le aporta este plus de sostenibilidad y que no se va muchísimo de precio, pues te lo comprará, ¿no? Entonces un poco intentamos siempre equilibrar lo que es el pricing con la estética con la sostenibilidad. Y esto que dices es totalmente así porque hace años era eso, o sea, tú ibas a algo sostenible y literal horrible, pero horrible, y carísimo, y carísimo, y sigue siendo carísimo en muchos aspectos, o sea, yo el justo, nosotros estamos yendo, cada vez yendo más hacia eso dentro de que es un camino muy largo y hacemos cosas todavía muy mal que tenemos que compensar y por eso hacemos otras cosas para compensar nuestro impacto, pero hablaba con un proveedor que lo hacían a través de una planta, bueno, es que me lo explico que yo ni sabía entender de dónde salía eso para hacer ese material que era la pera y hablábamos de, no, son 70 euros el metro, 70 euros el metro, digo, es que 70 euros al metro no puedo, o sea, es que, o sea, le decía, es que quiero, yo quiero eso, pero os dais cuenta que eso, ¿sabes? Ni las marcas de lujo os están cogiendo, ¿cómo lo vamos a hacer las que no somos de lujo, ¿no? Entonces, no, bueno, es que sí que estamos en una fase de todo, pero decía, pero bueno, esto le quedan 10 años para que seas realmente un precio asequible, ¿no? Entonces, hay veces que muchas marcas quieren ser sostenibles y no lo son porque saben que el precio que os van a ofrecer no vais a querer pagarlo. Entonces, y eso yo me he dado mucha cuenta trabajando en moda y viendo realmente dónde es eso, entonces, por eso, pues por ejemplo con Lagam dijimos, bueno, pues vamos más hacia el proceso y acabar un poco con la sobreproducción, porque más que nada que el tema de los materiales todavía es algo que la gente no tiene tan concienciado, yo hablo más en prenda, ¿eh? Porque en calzado es muy diferente, pero en prenda, tú en unas bambas estás dispuesto a pagar 200 pavos por unas bambas, incluso 250 pavos, porque esto, pero en un jersey... Ya, sí, porque entiendes que la configuración, la complejidad del producto es mayor... Exacto, y la utilidad, la utilidad, o sea, lo estás llevando, que estás tocando el suelo constantemente, tal, o sea, entonces es un proceso, es un proceso largo y a mí me fascina mucho lo es ahí porque, ya me tengo que decir, igual que digo que en prenda es complicado, en calzado es muy complicado a un sector tan tradicional como son, que no les saques de sota caballo y rey, de que aquí hay mil pisos y estos son los que tenéis que comprar porque no me voy a estocar yo, porque no hacemos piel, que no sea... solo hacemos piel, perdón, o sea, cuando hemos ido a hacer calzado es plan, te vienen las cartas, todo esto es piel, no, ya, porque te he dicho que no hacemos piel, ¿no hacéis piel? Bueno, es que no, eso no... Pues si todo el mundo todavía hace piel y es plan ya, pero no, entonces me gustaría también un poco que contaras esa complejidad que hay. Totalmente, totalmente. O sea, para empezar hay un tema de márgenes, es verdad, claro, evidentemente nosotros no fabricamos con plástico en Bangladesh, ¿no? Como pueden hacer las grandes marcas, con lo cual el margen que tenemos siempre es menor. Y aparte lo que comentas tú, es verdad, o sea, nosotros de hecho nacimos como empresa que fabricaba con piel animal, pero dentro de la piel animal fuimos a buscar una que tuviera un proceso de cortición libre de químicos, ¿vale? Y esto lo hicimos en 2018, ¿por qué? Porque es que en ese momento cuando fuimos a buscar a los proveedores, los proveedores la única piel que no era animal era piel de plástico, era plástico 100%, entonces nosotros creímos que eso tampoco era sostenible porque al final es base de petróleo, ¿no? Dijimos, pues en vez de lanzar zapatillas hechas con plástico puro, pues vamos a lanzar con una piel animal que sí que está libre de químicos y que es lo más sostenible dentro de la poca sostenibilidad, ¿no? Que es la cortición de la piel animal. Gracias al desarrollo de varios años sí que hemos conseguido lanzar zapatillas con una piel vegana que no tiene plástico y que es bio-based, ¿vale? Pero esto nos ha costado muchísimo y esto lo hemos hecho a través de proyectos de desarrollo conjunto con los proveedores porque a día de hoy muchos proveedores tampoco te ofrecen piel vegana que no contenga plástico. Entonces, bueno, hemos tenido que ser súper creativos e ir a buscar microproveedores del mundo que produzcan con este tipo de materiales. Por ejemplo, contactamos con unos chicos de Rotterdam que lo que hacen es cogen mangos, ¿vale? Que estéticamente no cumplen los requisitos para ser vendidos en supermercados y lo que hacen es que los trituran y los convierten en una piel, en una polipiel que nosotros utilizamos para nuestras zapatillas, ¿vale? Entonces, esto mola porque reaprovechamos materiales que de otra forma o alimentos que de otra forma se hubieran tirado, ¿no? Y esto lo hacemos con mangos, lo hacemos con manzanas recicladas, que esto también hay un proveedor en Italia que coge las manzanas que están bien, las vende. Las que están mal, las utiliza para zumos y mermeladas. Pues los desechos de esto, de la industria de zumos y mermeladas, los cogemos y los transformamos en una piel que es la que utilizamos para las zapatillas, por ejemplo, para estas que traigo, que toda esta parte de arriba está hecha con manzana reciclada. Bueno, es un temita. Es un temita. Es un temita porque aparte tienes que testear mucho el material para que dure. Porque, claro, no es una industria como la de la piel animal que lleve décadas siendo testeada en el mercado. Nosotros, claro, manzana reciclada. O sea, ya me dirás cuántas marcas producen con manzana reciclada. Tienes que estar muy convencida y hacer muchos test para asegurarte de que el material aguante. Porque aparte no lo metes en una cartera que no tiene que durar tanto. Es que lo metes en una zapatilla, que la tenéis en tus pies y tiene que tener una buena performance. Entonces siempre estás ahí buscando el punto de equilibrio entre innovación y durabilidad y precio. Y precio. ¿Los producís dónde? En Portugal. En Portugal y en España. Tenemos una línea de calcetines que la estamos haciendo en Italia. Pero sí, pues todo lo hacemos en Portugal, sí. Nosotros también nos hemos ido ahora a Italia. Sí, 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 sí. Por un tema también de que aquí cada vez hay menos, por ejemplo, lo que es todo el punto. Todo lo del punto es algo que aquí en España es otro rollo, otro precio. Al final los siglos siempre vienen de Italia. Entonces estamos también apostando por ir cada vez a sitios donde hay menos la tracebilidad. O sea, la puedes ver más, ¿sabes? Y es desde el punto de inicio sin que pase por, ¿sabes? Muchos más distribuidores, etcétera. Entonces ir un poco más al punto de origen. Claro, porque así generas menos huella de carbono. Exacto. Pero yo creo que vuestro este ha sido muy guay todo lo que habéis aportado dentro del sector de la moda sostenible de verdad. Porque hay mucha moda sostenible que no es verdad. Sí, hay mucho greenwashing. Y de hecho por eso nosotros somos tan transparentes con todo. O sea, tú si vas a nuestra web encuentras todos los certificados de las plantaciones de árboles, certificados de las fábricas, fotos de las fábricas, cada zapatilla cuántos kilos de CO2 consume, cuántos litros de agua, cuántos herbicidas, pesticidas se ha utilizado para producir el algodón orgánico de los cordones, es necesario. Es necesario ser muy transparente en este tipo de, en esta industria. Porque si no, te pueden tildar de greenwashing, ¿no? Nosotros al principio, cuando lanzamos el Kickstarter, como hemos dicho antes, ¿no? Kickstarter es muy de extremos, ¿no? De anunciar de como the most sustainable sneakers brand never, bla, 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 ¿no? ¿Qué pasa? Que nos meten, seguimos las reglas del juego de Kickstarter, hicimos una campaña con este tipo de claims, nos fue súper bien, pero la contrapartida es que había mucha gente que nos empezó a decir, vosotros no sois sostenibles, se puede ser mucho más sostenible, estáis fabricando con piel animal, estáis fabricando con estos materiales, no estáis plantando 10 árboles, estáis plantando 2, ¿no? Entonces, aquí es cuando nos dimos cuenta de que al final la vara de medir de la sostenibilidad no está definida, por así decirlo. Y dijimos, vale, lo que vamos a hacer a partir de ahora es, no vamos a decir que somos una marca sostenible, vamos a decir los hechos. Los hechos son, fabricamos en Portugal con estos materiales, con este impacto en el medio ambiente y hacemos este producto y plantamos dos árboles por cada zapatilla, ¿vale? Te paso la información, cliente, valora tú si soy o no soy sostenible. Evidentemente, lo más sostenible del mundo es ir desnuda. No, no producir, no crear ninguna marca de moda, claro. Yo también lo digo, pero... No consumir, no producir, no hacer nada, ¿no? Pero dentro del sistema capitalista en el que estamos metidas, pues intentamos adaptarnos las reglas de juego y cambiar un poco lo que es la industria desde dentro. Entonces, por eso, nuestra propuesta de valores es esta, básicamente. ¿Empezó como Salle? No. ¿Cómo se llama? Empezó como Wado, W-A-D-O, ¿vale? Y significa gracias en idioma Cherokee, ¿vale? ¿Por qué? Porque los Cherokee es una tribu que está muy vinculada a la naturaleza. Entonces, yo en su día cuando estaba sola pensando en esto, dije, va, pues quiero que la marca, ¿no? Pues como que dé las gracias al cliente por habernos comprado, porque está incentivando pues la plantación de árboles, bla, 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 ¿no? Entonces dije, va, pues Wado. Lo registré en el registro de Española de Marcas y Patentes, tan ricamente, y total que al cabo de un año y medio, ya con un equipo de 8 o 10 personas, vendiendo ya bastante, de repente nos llega un burofax de una marca alemana que se llamaba Wado con V, que se hacía calzado, pero calzado ortopédico, no teníamos ni idea que existía, y se habían registrado en la Unión Europea 10 años antes. Dijimos, guau, venga, loco, nada. Pues entonces aquí, ellos nos demandaron bajo la ley alemana, entonces tuvimos que contratar a un abogado alemán que te cobra 300 euros la hora, nos pedían un pastizal como indemnizaciones, conseguimos negociar y, bueno, negociamos una indemnización mucho menor de la que nos pedían, pero claro, una de las cláusulas era que a partir de enero de 2020 ya no podíamos vender nada más bajo la marca de Wado. Entonces, claro, nos entra la noticia en agosto y teníamos literalmente cinco meses para hacer un rebranding express, parar máquinas, cambiar el logo, reproducir con el logo nuevo, registrarlo y esperar que nadie más nos demandara. Y nada, pues nos pusimos las pilas y sí que es verdad que al principio, claro, nos cayó como un jarrón de agua fría, porque sigo un año y medio operando con este nombre. Todo el mundo me conoce con este nombre ya. Bueno, un dramón increíble. ¿Qué pasa? Que esto nos ayudó muchísimo a pararnos, sentarnos y reflexionar un poco sobre el posicionamiento estratégico de la marca. Entonces, al volver a repensar valores, los claims, el posicionamiento, nos ayudó mucho y creo que salimos muy reforzadas de este proceso. Y Saye ya nació con unos valores que sí eran los mismos, pero creo que los fortalecimos bastante, ¿no? Y pudimos dejar atrás un poco los errores del pasado de Wado, ¿no? Tanto a nivel de producción, como a nivel estético quizá, a nivel de claims, de cómo nos comunicábamos, etc. Saye la verdad es que nos ha funcionado muy bien, la acogida fue muy buena, la campaña que hicimos fue muy transparente con las consumidoras. Les dijimos, ha pasado esto, hemos tenido un problema de trademark con otra marca, hemos cambiado el nombre a Saye. El producto es el mismo, los valores son los mismos, el equipo que hay detrás de la marca es el mismo. Hemos tenido este problema, espero que lo entendáis. Y la gente me entendió de coña. O sea, que fue guay. Entonces, en enero de 2020 cambiamos la marca a Saye y además también coincidió que abrimos nuestro propio Shopify, nuestro propio e-commerce. Porque hasta ese momento, ¿vale? Nosotros lanzamos el primer mes con Kickstarter. Claro, después de ese mes dijimos, guau, nos encanta el crowdfunding porque nos está funcionando muy bien, pero en Kickstarter ya hemos acabado la campaña, no podemos continuar. Entonces, lo que hicimos fue buscar otra plataforma de crowdfunding, que es Indiegogo, ¿vale? Que también es bastante famosa. Y si tú vas a Indiegogo con un proyecto exitoso de Kickstarter, puedes estar el tiempo que quieras allí haciendo campaña. Y en Indiegogo estuvimos, pues, un año y medio allí y nos servía como e-commerce Indiegogo. Ostras, qué fuerte. O sea, no teníais vuestra propia... No. O sea, la gente compraba a través de Indiegogo. Sí, sí, correcto. Qué heavy. Sí, sí, estuvimos eso, pues, casi dos años vendiendo solo a través de primero Kickstarter y luego Indiegogo. Y fue en enero de 2020 que dijimos, va, ahora sí. Chapamos Indiegogo, abrimos e-commerce, chapamos Wado y entonces renacimos con el Salle. Qué guay. Entonces, todo lo de Salle, o sea, claro, nunca habíais hecho cosas a nivel de imagen, porque la web, no había web, era Indiegogo. Era Indiegogo. Tenías algo, algo en fotos, tal, pero no hacíais una inversión muy heavy a nivel de imagen en eso. O sea, teníamos una web, pero era informativa, no se podía... Era un landing que llegabas y te dirigía, ¿no? Sí. Llegabas y te dirigía Indiegogo, que era el e-commerce. Qué fuerte. Nos hicimos unos especialistas en Indiegogo, o sea, que si tenéis preguntas de Indiegogo. Qué heavy. Sí, sí, fue muy fuerte. Y al final conseguimos agilizar tantísimo todos los procesos de Indiegogo, porque claro, Indiegogo al final no es un e-commerce. Entonces, al ser una plataforma de crowdfunding, el cliente hace su aportación, pero en ese momento no elige ni la talla ni el color. Entonces, ¿qué pasa? Que tuvimos que automatizar unas encuestas automáticas, unas encuestas que se enviaban en el momento de la aportación y en ese momento el cliente elegía la talla y el color y nos ponía la dirección de envío. Entonces, ¿qué pasa? Que como en ese momento ya empezábamos a tener stock recurrente, le enviábamos la zapatilla. Entonces, lo que normalmente tardas en un crowdfunding, pues en enviar un producto que tardas como cuatro meses o así desde que el cliente hace la aportación, nosotros lo enviábamos en cinco días. Entonces, convertimos el Indiegogo en un e-commerce, al uso. O sea, es que a la práctica de nuestro propio e-commerce. Claro, eso te quería preguntar, ¿no? Porque en Kickstarter, en Indiegogo, todo esto, para que sepáis, o sea, tú, claro, estás comprando el producto, te esperas, la gente se espera cuatro meses, lo que sea para recibirlo. Eso a la hora de escalarlo, o sea, por ejemplo, a la GAM nos ha pasado, ¿no? En plan, tenemos el on-demand, pero claro, cada vez es el on-demand con menos días para ser dentro de lo que necesitamos pues quince días para producir, quince, veinte, pero que al principio eran un mes, un mes y medio. ¿Cómo, con Salle, cómo veías esa fricción que podía haber con el tema del tiempo, de la espera? Que a lo mejor en España estábamos producido que fuera. Claro, piensa que nosotras, como estuvimos casi dos años viviendo a través de crowdfunding, la gente entiende mucho más que tardes en enviar, en un crowdfunding, en un Indiegogo, en un Kickstarter. Entonces, jugamos con ventaja porque cuando abrimos el Shopify, en el e-commerce, en enero de 2020, ya teníamos stock en casa. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente hacía su compra a través del e-commerce y al día siguiente tenía la zapatilla en casa. Bueno, y que mucha gente a lo mejor ya en ese momento ya os conocía que no conocía vuestras campañas de Kickstarter. Llegó a Salle en plan, quiero estas mamas y las quiero, ¿sabes? Y las quiero ya, además. Sí, sí, sí. Y lo bueno es eso, que cuando abrimos nuestro e-commerce, claro, es que no nacimos desde cero, llevábamos dos años ya con la marca. Entonces, al día uno lo abrimos y al día uno ya teníamos, pues, todas las ventas que teníamos en ese momento. Entonces, ¿realmente hablas de Wado y de Salle? O sea, son dos tiempos. Porque yo en la gama hablo, hablo del lagama antiguo, que es el logo antiguo y el lagam nuevo. Y yo cuando a veces en mi equipo me enseñan cosas y yo digo, eso es del lagama antiguo, eso ya no es lagama, ¿sabes? Que sí que es lagama, pero a nivel imaginal todos evolucionamos. Y yo creo que en tu punto, además, es como más guay, porque literal es otro nombre. Claro, claro, es otra plataforma de venta. Total, total. La bamba es igual. La bamba es igual a nivel estético, sí. A nivel materiales, hemos evolucionado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y hoy en día, ya te digo, hacemos estas virguerías con bambú 100% reciclado, algodón 100% orgánico, frutería. Tenemos una colección que le llevamos la frutería, públicamente se llama The Greens Capsule, y es manzanas recicladas, mangos reciclados, cactus reciclado, botellas del mar que sacan los pescadores de la península ibérica que lo utilizamos para el forro. Entonces, toda esta cápsula más innovadora, esta producción más innovadora, creo que nos diferencia bastante y, bueno, a la gente parece que le encanta. Guay. ¿Cómo habéis hecho intentar ser más multiproducto, pasar a otras categorías de producto? Sí. Que en moda ese es un punto complicado, ¿eh? Cuando te metes en un producto y luego querer emigrar a ser full outfit, etcétera, es un reto. Total. Nosotras, dos años después de lanzar, claro, teníamos la pregunta, ¿no? Ostras, ¿qué somos? ¿Moda sostenible o bambas sostenibles con alguna línea extra de accesorios, etcétera? ¿No? Teníamos la pregunta, porque en ese momento solo vendíamos bambas. Dijimos, venga, vamos a lanzar nuestra línea de clothing, de ropa. La lanzamos y no funcionó. No funcionó. Y eso, pues, nos abrió los ojos y nos hizo pensar que si realmente somos una marca de bambas, o sea, nuestro core product son las bambas, y tenemos una línea de accesorios que se vende de coña, que son los calcetines y el cleaning kit. Fua, yo ahora te digo, eso es una maravilla. Es una maravilla tener un producto que es atemporal. Claro, cuando tienes lo otro, ahora le contaba, ¿no? Un poco como, digo, no, ahora estamos con lo de invierno, no sé qué, tal. Claro, todo eso a nivel de prenda es mucho más complicado, pero, o sea, que tienes un producto tan bueno que es atemporal, que la gente espera nuevas versiones, y luego el tema de accesorios, que además luego también, no sé, estáis en tiendas multimarca, entiendo, que eso luego también, el cross-selling entre esos de, toma, te llevas la bamba, te llevas el accesorio ya, etcétera. Eso es guay. A nosotros los socks y el cleaning kit nos sirven mucho para añadir dinero al carrito de compra. El ticket medio aumenta, y así es como los vendemos, y funcionan súper, súper bien. Sí, 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 sí. Oye, yendo un poco más a tu territorio personal, el mundo de, al final, de haber emprendido, etcétera, a mí siempre me gusta que mis invitadas cuenten también ese punto complicado. Aquí hablamos, entonces, parece, es todo muy guay todo esto, pero hay mucho, mucho detrás. ¿Cómo lo gestionas tú? ¿Has tenido, así, algunos puntos de decir, guau, de verdad, sigo, no sigo? A ver, evidentemente, evidentemente, creo que todas las emprendedoras hemos tenido dudas a lo largo del camino, porque es que cada día hay problemas, cada día hay problemas súper gordos. Y cuando no es una demanda por cambio de nombre, es una demanda de un transportista, y si no es una demanda de una... Pues una demanda por un local de Madrid, del local de Madrid, porque el señor decía que había quitado el techo, y yo, pero es que ya lo habíamos dicho, que se quitaba el techo, te he dejado el local nuevo, ¿qué me estás contando? Demanda. Entonces, es un señor que no tenía ni teléfono, en plan, se hablaba con él a través de carta, bueno, era como, yo decía, no me lo puedo creer, o sea, no me lo puedo creer. Y llegas un viernes a la ofi, demanda, ¿sabes? Un pastizal, y yo, ¿por qué? ¿Por qué hemos quitado el local nuevo, tío? Que era una mierda el local, estaba para tirar, todas estas cosas. Entonces, esas cosas, pues bueno, al final creo que te van curtiendo y aprendes muchísimo. También hay un tema de tú, profesionalmente, cómo vas evolucionando, ¿no? Porque al principio estás tú sola, luego sois tres socios, luego sois seis, luego sois ocho, y ahora somos casi treinta personas. Entonces, claro, entonces, evidentemente, tanto mi rol como el rol de los dos fundadores ha ido cambiando muchísimo a lo largo de estos cinco años. Y tienes que aprender a profesionalizarte a marchas forzadas. Entonces, muchas veces, pues, puedes sentir que quizás no estás a la altura, ¿no? O que no lo estás haciendo tan bien como se debería hacer, ¿no? O que el equipo, claro, al final vas fichando a gente cada vez más profesional, el equipo también que empieza desde el principio va evolucionando muchísimo, y como que te van pidiendo cada vez más, ¿no? Evidentemente, tú tienes que estar cada vez más a la altura. Entonces, bueno, pues, quieras que no, todo esto también da un poco de vértigo, la verdad. Mucho. Mucho de vértigo. Y ya, bueno, luego si te entran inversores y empiezas a crecer como locos y el equipo empieza a escalar muchísimo, pues, supongo, no lo sé, porque no, por suerte aún no hemos tenido que pasar por el aro de la inversión privada, supongo que aquí también, pues, te toca el culpito muchísimo. Yo sí la he pasado y la he pasado y es complicada. De hecho, el martes que viene tengo consejo. Así que yo este fin de necesito relax, ¿sabes? Y cuando, son los martes, además, siempre. Siempre te lo pongo para el fin de semana poderme mentalizar. Pero sí, totalmente. Toda esa parte también es algo que, además, nadie te enseña a ser emprendedor, pero sí que tienes que tener algo dentro, una carisma dentro para saber sobrellevar esas situaciones. Y que te van a venir pollos por todos lados, en todos los sentidos. Y de laos que ni los vienes venir, que no piensas que ni te toca. O sea, que dices, perdón, ¿esto lo tengo que gestionar yo? ¿Cómo se hace? Total. ¿No? O sea, es como... No tengo ni idea, en plan... De hecho, mira, son ciertas cosas, pero a mí me pasó hace poco de... En la oficina, una persona del equipo, y no sé si está Silvia aquí detrás, no sé si me he repetido y lo he contado alguna vez, pero, bueno, se quedó enganchada su dedo, la modista, en la máquina de coser. Vale. Y estábamos todos con los cascos y empezaba, ayuda, ayuda. Me lo oía, de repente me quito esto, voy, le veo con la máquina y yo, digo, ¿qué hago? En plan, ¿qué hacemos? Se va la señora del equipo, la jefa de producto con ella y tal, y me dice, bueno, que he ido, y esto pues es un accidente laboral, entonces hay que hacer no sé qué. Y yo, ¿qué? ¿Qué tengo que hacer? Aquí tengo... Son cosas que, lo siento, pero hasta que no te pasan, no las aprendes. Y yo hablando con los estudiantes, en plan, bueno, sí, es un trabajador mío, pero la tía, en plan, pues estas chicas cortan, en plan, no tenía ni idea. Y yo, mira, es el primer accidente laboral que pasa en mi empresa, no sé cómo gestionar esto, en plan, enséñame, ¿sabes? Y no hay que tampoco tener miedo a estas cosas, de que esto, bueno, pues pasa, ¿no? Y que toda esa presión por todos lados, pues se tiene siempre, pero compensa. Sí, sí, al final del día compensa porque haces algo que te encanta, te sientes autorrealizada, tienes un equipo que, joder, ves que remana la una, tienes un valor, una misión en la empresa y mola mucho. Pero sí, es verdad que ninguna universidad ni ningún tipo de estudio te enseña a emprender y te enseña todo lo que te enseña cinco años de un proyecto propio. Aquí es cuando realmente aprendas, porque tú, cuando tienes 18 años, 19, y estás estudiando leyes laborales, derecho laboral, yo, evidentemente, luego con 27 años que emprendo, yo no me acuerdo de nada de todo esto. Y es luego cuando tienes una trabajadora que se pilla el dedo con una máquina que aprendes cómo se hacen las cosas, ¿no? Pues lo mismo, lo mismo por todo. Para financiar, ¿cuáles son vuestros próximos retos? ¿En qué estáis? A ver, el reto de este año te diría que es rentabilidad en vez de crecimiento, ¿vale? La empresa ha crecido muchísimo en estos cinco años. El año pasado facturamos casi siete millones. ¡Guau! Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que el equipo ha crecido mucho y ha dicho que somos casi 30 personas, pero nos gustaría ser un poco más rentables, ¿vale? Y esto pasa por intentar reducir la inversión en anuncios, intentar aumentar ventas a través del canal más rentable que tenemos ahora mismo, que es a través de tiendas físicas y no de e-commerce, porque en e-commerce nos está costando mucho ganar dinero. Entonces, queremos, bueno, limitar un poco más las ventas de e-commerce y hacer crecer el B2B. Entonces, un poco el reto de este año es este también. El año pasado cometimos errores de sobrestocarnos en ciertas colecciones nuevas que lanzamos esperando que esas colecciones fueran la pera, ¿no? Y al final, pues, ves que no, que al final la zapatilla que compra la gente y que sostiene la empresa en un 80% es el modelo 89, que es el que lanzamos en 2018, y el otro 10% es el modelo 89 High, que son estas que tengo aquí. El resto de colecciones, so sorry, no funcionan, ¿no? Entonces, bueno... No pasa nada, no hay que enamorarse de las cosas, ¿eh? No, 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 y de todo se aprende. Lo que pasa es que, bueno, nos sobrestocamos demasiado nuestras colecciones y, bueno, pues esto genera una deuda con proveedores, porque el ritmo de ventas no es el esperado. Exacto. Y, bueno, tenemos ahí un agujerito que estamos intentando cubrir ahora mismo y que no tengo ningún tipo de duda que lo vamos a conseguir. Pero, bueno, nos tenemos que sacar de encima, pues, el stock de estas colecciones que no han performado tan bien, como esperábamos. No, no, totalmente. La línea delgada entre el crecimiento y la rentabilidad de que... Y, obviamente, que sepáis, y esto es algo, sobre todo en las marcas que producimos algo, las deudas con proveedores... O sea, esto forma parte de tener una empresa y un incommerce de que produces algo. Todo el mundo está empalancado en algo de todas las marcas que veis. Lo digo porque luego pasan esas cosas de que lees algunas veces en prensa, de cosas que cuentan, y dices, la gente que no sabe de esto no entiende que todas estas marcas que producimos algo estamos apalancados en algo para poder crecer y hacerlo. Que no... Y que la magia también de producir y lo complicado es la negociación con tus proveedores de que la rueda, en cuanto tú lo recibas, ya se venda rápido para tú pagarle rápido, para que todo vaya y fluya. Pero es algo constante que va de la mano con tu proveedor. O tenemos deuda bancaria. Obviamente, es que si no, es imposible financiar todas las compras que tenemos que hoy en día son muchísimas. Es que es totalmente normal. Esto es algo que es importante que lo sepáis para que quien nos escuche, para que es algo normal y necesario. Que hacerlo todo a pulpón. Cuando estás en un punto de crecimiento muy grande, hablamos de una factoración gigante, no es viable, ¿no? Entonces, todas estas cosas se normalizan y se gestionan de una forma que es algo propio dentro de la marca y de la empresa que has creado. Bueno, Marta, ha sido un súper placer tenerte. He aprendido mucho, me ha encantado la historia detrás. No sé si lo he dicho antes, off the record, lo he dicho, ¿cuál era mi modelo favorito? Lo he dicho ahora. No lo has dicho antes, a mí, antes. Mi modelo favorito ahora es 92 Vintas. Que me ha preguntado qué colores me gustan, en todos los colores. Pero, de hecho, las quiero, o sea... ¡Chulísimas! Muy guays, muy guays. Y nada, que es un súper placer que sois totalmente una inspiración para nosotras y que os deseo toda la suerte del mundo y que sigamos haciendo cosas juntas. Yo encantadísima de pasarme por aquí siempre que queráis y de colaborar siempre que queráis. Pues gracias y mucha suerte. A ti. Gracias.